Hola, mi nombre es Melvin Velazquez. Soy el Warehouse Manager de Board Brothers. Trabajo en la industria desde 2016. Mantengo la bodega siempre llena y mantengo los trabajos para el siguiente día para los instaladores. Cuando no estoy aquí, me gusta salir a caminar afuera. Me gusta tomar tiempo con mi familia y con un nuevo bebé que viene pronto. Vengo aquí todos los días porque me gusta tomar tiempo con mis empleados y mis compañeros de trabajo. Me gusta que tengan siempre lo que necesitan y a los clientes también para el mismo día.